Hola, soy José Kevin Robles, autor del bestseller juvenil de moda. Hace 12 años, su madre intentó abortarle. No lo consiguió. Lo único que quedó es una extraña cicatriz en su frente, con forma de percha. Desde ese momento, se convirtió en el elegido. Él es Harry Aborter, el feto que vivió. La aventura de Harry comienza con 12 años, cuando le llega una carta del misterioso colegio Pro Vida contra el Aborto y la Brujería. Sin dudarlo, cogerá el expreso oficial, es este, y se irá a vivir aventuras a un mundo lleno de niños abortados como él. El colegio Pro Vida contra el Aborto y la Brujería es un lugar en el que sobre todo se enseñan valores. Los alumnos aprenden y crecen juntos, en contra de lo que querían todas esas putas que se hacen llamar sus madres. Tienen distintas asignaturas, como por ejemplo, condones trágicos y cómo pincharlos, estudio de fetos antiguos, o la preferida de Harry, defensa contra las perchas oscuras. El colegio es mágico. En él habitan fantasmas de vidas que fueron abortadas. Entre ellos, un simpático personaje que ayudará a Harry con sus aventuras. Nick, casi abortado. En verdad es un poco coñazo, ¿no? Porque con los fantasmas no se puede hablar. Porque son todos, pues, células, ¿no? Células flotando así como transparentes. Y alguno ya feto que ya, pues, medio llora. Pero vamos, que conversación tampoco te dan. Pero son vida, ¿eh? Son vida. En su primer año en la escuela, Harry descubre que su madre, que todos pensábamos que había muerto al intentar abortarle, sigue viva y le persigue para terminar con su misión. Solo puede existir uno de los dos. Más que una saga literaria es un canto a la alegría de vivir. Los niños crecerán con Harry y sus amigos. El primer libro se titula Harry Aborter y la Turra Filosofal, en el que nuestros alumnos deberán ir a las puertas de unas clínicas abortivas a intentar convencer a las usuarias de que no cometan el asesinato. Luego llegan Harry Aborter y la Cámara Secreta de los Fetos, Harry Aborter y las Clínicas de la Muerte, Harry Aborter y el Cáliz de Fuego en el que arderán todas esas zorras que asesinan niños inocentes. Más que una historia, he creado un mundo. Los haters dicen que mi obra es adoctrinamiento cristiano. No tienen ni puta idea. Yo no estoy en contra del aborto. Yo estoy a favor de la vida. De hecho, verás que no soy ningún radical. Creo que el aborto es una herramienta que tenemos que tener a mano para casos extremos, ¿no? ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, una niña de 5 años, ¿no? Embarazada por violación de un inmigrante. Pues ahí abortamos, adelante, claro que sí. Harry Aborter no podrá devolver a la vida a los niños muertos, pero por lo menos pondrá una sonrisa en la cara de los vivos. José Kevin Robles, J.K. Robles, en sus librerías más cercanas. ¡Ah! Y hay un elfo doméstico que si le das un calcetín consigue su libertad. El calcetín es una metáfora, una metáfora del aborto, porque el elfo es feo como un feto. Y si tú le das un calcetín, ese calcetín ya no lo usas para las pajas. Por lo tanto, ese semen podrá ser útil y podrá convertirse en vida. Por lo tanto, el elfo pasaría de doméstico a libre. Es decir, de abortado a vivo. Está todo muy bien hilado. Está todo muy bien pensado.